Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda ser. Las montañas son de los valles y el mar, las estrellas son sobras también. Las montañas son de los valles y el mar, las estrellas son sobras también.